Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Hace algunos momentos Decíamos aquí en HCH consultamos a Carolina, a Francis, a Riela, a César y su servidor En esto de la emergencia Que significa esta situación en varios departamentos de la tormenta ETA en Honduras Y que hay muchos damnificados Y hablábamos que la empresa de telefonías en el país son dos, Claro y Tigo Hiciesen una gratuicidad de sus servicios en algunos departamentos Y mencionamos algunos de ellos Tengo en comunicación ya y queremos felicitarlo Queremos desearle lo mejor a la empresa de telefonía de Claro Un aliado también en verdad de HCH Que su propio gerente o director o máxima autoridad en el país El amigo Froylan Ayón Va a hacer un anuncio importante A esta hora de la tarde y noche Son las seis de la mañana con cuarenta y cinco de la tarde Son las seis de la tarde con cuarenta y cinco minutos Y quisiera preguntarle algo obvio al amigo Ayón ¿Usted está viendo en este momento HCH Ayón? Último momento Buenas tardes a todo el pueblo hondureño Realmente hemos estado monitoreando HCH y también todo el resto de medios a nivel nacional Pues porque como empresa responsable El transguto es muy importante el bienestar de nuestra población Y pues queremos entender y saber cuál es la realidad de lo que está pasando en el país Hace un rato pues tuve la oportunidad de escuchar el comentario que hacían en el canal Y pues decirte que nosotros ya nos hemos estado preparando Porque sabemos que en un momento de crisis con el que se están viviendo Las comunicaciones son fundamentales Es importantísimo que las personas que están viéndose afectadas Más fuerte en la zona norte del país Puedan estar comunicadas No me imagino lo que han de estar viviendo personas que están He logrado ver imágenes en pechos, en diferentes lugares complicados de acceso Y pues yo creo que estar comunicados no solo es para pedir el auxilio Sino que también la parte emocional de poder estar en contacto con sus seres queridos Así que para la empresa Claro Honduras Esa comunicación es clave Y el día de hoy pues queremos anunciar Que en unos minutos, ahorita nuestras plataformas se están preparando Pero en unos minutos vamos a proceder a liberar WhatsApp ilimitado A todas estas zonas afectadas Y al mismo tiempo también vamos a dar llamadas a la red Claro Para que todas estas personas puedan estar comunicadas Como digo, ya sea para una llamada de rescate Para pedir auxilio Inclusive para pedir apoyo emocional y apoyo físico De la situación que están viviendo Es lamentable lo que hemos visto que está ocurriendo en el país Pero sabemos como hondureños de que unidos vamos a salir adelante Como lo dijo Claro en algún momento Una linda campaña que lanzó Unidos Podemos Y sin lugar a dudas pues esta no va a ser la excepción No es primera vez que pasamos por una situación como esta Y como empresa pues realmente nos sentimos obligados A permitir que la gente esté comunicada Y que la gente pues puede expresarse Y ese es nuestro fin Nuestra principal razón de ser es comunicar gente Y hoy es un momento en que no se trata de si la gente tiene saldo o no Para poder hablar sino que es un momento en que se trata de que la gente pueda expresarse Y esa es nuestra razón de ser Y no podemos dejar de tener esta acción con el pueblo hondureño Felicitarlo de antemano Yo quisiera que Nuestras compañeras allá Carolina Patricia Simón Francis Le tributemos un sonoro aplauso a Claro Un sonoro aplauso a Claro ¿Verdad? Por esta acción Que está haciendo Y que nos amplíe Su gerente general Amigo Froelán Ayón ¿En qué va a consistir? Ya nos dijo que son Llamadas De Whatsapp Ilimitadas Y también llamadas ¿Para qué sectores? Porque aquí discutíamos Que me imagino Lo que solicitábamos Y que usted estoy seguro Está consciente Para los departamentos Donde hay emergencias ¿Qué han pensado ustedes? Mira Eduardo Las infraestructuras del país Se han visto dañadas Por incidencia del clima Sabemos que La red eléctrica Está siendo afectada Las redes de telecomunicaciones También Porque la lluvia No distingue ¿Qué red afecta? ¿O qué infraestructura afecta? Las incidencias del clima Nos han afectado a todos Así que todos estamos operando En un modo de emergencia Nuestras capacidades Son limitadas Debido a que no tenemos Todos los sitios 100% operativos Ya sea por agua Por energía eléctrica O por otras razones Por fija Por acceso Entonces En este momento Y tomando en cuenta De que la verdadera emergencia Sabemos que es una emergencia nacional Y ya en otras ocasiones Hemos dado beneficios nacionales Como pasó con el COVID Que lo hicimos por más de tres meses Pero en este momento Más que todo Por un tema de capacidad Estamos concentrando Todo ese apoyo Y todo ese beneficio En las zonas de Atlántida Cortés Lloro Parte de Occidente Que sabemos que es donde La gente pues realmente No tiene acceso Que realmente necesita Estar comunicada Y lo que consiste el apoyo Es en lo que comenté antes Son llamadas a la red Claro Para que la gente pueda hablar Y Whatsapp ilimitado ¿En qué consiste Whatsapp ilimitado? Que la gente pueda mandar textos Que pueda comunicarse libremente Con otros usuarios de Whatsapp Y que puedan Pues como les decía También anteriormente Que puedan expresarse Y sentirse apoyados Está hablando de Lloro Atlántida Atlántida, Lloro Cortés Y Occidente El Occidente Significa Santa Bárbara Y Copán Sí Especialmente Como nosotros sabemos Dónde están las zonas afectadas En base a nuestros En base a nuestras antenas Concentrados Sobre todo en las zonas Donde sabemos Que hay afectación Occidente no cubre Todo el departamento Y repito Es un tema de recursos Es un tema de capacidades Entendemos Tenemos que concentrar Esas capacidades Donde la gente Más los necesita ¿Verdad? Es una emergencia nacional Y pues para nosotros Es bien importante Estar a este apoyo Queremos dejar claro Que este planteamiento Y esta acción Que ustedes están haciendo Tiene que ver Con los departamentos Específicamente Los lugares Donde se ha generado La emergencia Sí También En un rato Ahorita como les decía Estamos configurando Plataformas Y en un rato Vamos a recibir Ya al comunicado oficial Simplemente le quise adelantar De ayuda a que Hicieron referencia A nosotros Y pues nosotros Estábamos ya preparados Para esto En un rato Cuando mandemos Al comunicado oficial También daremos Un beneficio nacional ¿Verdad? Ese beneficio nacional Se está Definiendo ahorita A través de plataformas Y creo que va a ser Muy parecido Al beneficio que vimos Con el COVID con minutos Y mensajes de texto Para el resto del país O sea habrá un beneficio Menor Pero sí Será también A nivel nacional ¿A partir de qué hora Y hasta cuándo Licenciado Froylan Ayón? Bueno a partir La idea es Beneficiar a todo Honduras Pero concentrar El principal apoyo En las zonas más afectadas Pero a partir Me dice Carolina ¿De cuándo Comenzaría esto? ¿Sería mañana? No, no, no Hoy mismo La gente necesita La emergencia hoy La gente está En los techos hoy Y la gente no tiene acceso Hoy y no hay mañana Y será mientras se mantenga Así que es un tema De minutos Ustedes recibirán El comunicado oficial Y en este momento Pues ya todo está Liberado Para que la gente Pueda Y será mientras Se mantenga vigente La alerta roja En el territorio nacional La vigencia De este beneficio Preguntan La vigencia La estaremos Evaluando día a día Por el momento Estamos arrancando Con 24 horas De beneficio Para la vigencia De 24 horas Para estas obras Según se vaya presentando La situación en el país Así es Muchas gracias Licenciado A Foroilán Ayón La máxima autoridad De claro En el país Y gracias A claro A sus ejecutivos Aquí en Honduras Y también Al señor Slim Que es la mera mera De claro A nivel de toda Latinoamérica Muchas gracias Licenciado Ayón Pero reitero El compromiso Con Honduras Para nuestra inversión Es importante Lo que hemos desarrollado En el país Es importante Pero hoy Lo más importante Son los hondureños No podíamos No hacer algo Para que la gente Realmente esté comunicada Repito Es nuestra razón de ser Y hoy Pues hacemos a un lado El tema de recargas Hacemos a un lado Otro tipo de relación Comercial Y lo convertimos En una ayuda Para el pueblo Muchas gracias Licenciado Ayón Gracias Eduardo Feliz noche a todos Igualmente Bueno Yo diría Un sonoro ¿Verdad? Sí que bueno Y nos alegra Porque claro Es una de las empresas Que siempre está apoyando A todos los que están viendo Ahora solo nos queda pendiente La telefonía Tigo